Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Sean todos bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Les saluda e informa Luis Ángel Marín. La mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la estrategia de su gobierno para garantizar la paz en el país no pone por delante el uso de la fuerza. Desde luego esta estrategia no pone por delante el uso de la fuerza. Consideramos que no debe de enfrentarse la violencia con la violencia. Sobre el ataque a la familia LeBarón en Bavispe Sonora, el presidente dijo esta mañana que se está trabajando para esclarecer los hechos. Ahora, en estos lamentables casos que hemos enfrentado, sobre todo el último, por la pérdida de vidas de niños, de mujeres, pues estamos trabajando para esclarecer los hechos y que haya justicia. No hay ningún límite, ningún obstáculo, nada que impida que se haga una investigación a fondo, porque no hay intereses creados por medio. Y también en temas de seguridad, el presidente dijo en la mañanera que hay capacidad, profesionalismo y equipo suficiente para combatir a los cárteles. Bueno, decirles que hay capacidad técnica, tanto en el ejército como en la marina, en la Guardia Nacional, hay profesionalismo y se están aplicando estrategias de investigación y hay inteligencia, instrumental, equipo suficiente. Y a pregunta de un reportero de que si no pensaba quitar del cargo a Alfonso Durazo, esto fue lo que dijo el presidente. Pues yo veo muy bien Alfonso Durazo, fortachón y con ánimo. Miren, nosotros nos fortalecemos porque estamos actuando con principios, con ideales. También en la mañanera el presidente celebró el nombramiento de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dijo que no es una mujer incondicional de nadie. Acerca del nombramiento del día de ayer del Senado para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, lo veo bien, creo que es de justicia. No es una mujer incondicional de nadie, es una mujer que sabe y que ha sufrido en carne propia lo que es la desaparición de un familiar nacional. Al acudir el día de ayer a la sexagésima semana de la radio y la televisión organizada por la CIRT, el presidente López Obrador habló ante empresarios de la radio y la televisión sobre el tema de los tiempos oficiales. Por eso hago el compromiso con ustedes de analizar esta propuesta de reducir la contribución, el impuesto, los llamados tiempos oficiales y les voy a dar una respuesta pronto sobre este asunto. El Senado de la República aceptó el ofrecimiento de apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en materia de seguridad, siempre y cuando ésta se limite a servicios de inteligencia e investigación. Y hoy se cumplen 500 años de que se vieran por primera vez Hernán Cortés y Moctezuma y para conmemorarlos, sus descendientes se reunieron en el Hospital de Jesús, ubicado en el cruce de las calles de República del Salvador y Pino Suárez en la Ciudad de México. Ascanio Pinatelli y Federico Acosta, ambos descendientes directos del Conquistador y del Emperador, concretaron una reunión que había estado siendo preparada durante varios años. Senado de la República elige a Rosario Piedra como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por un periodo de cinco años. Recibió 76 votos de los 114 senadores presentes en una tercera votación. Y sobre este mismo tema, el senador del Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda, así como el legislador del PAN, Damián Cepeda, pidieron realizar una nueva votación para elegir al titular de la Comisión de los Derechos Humanos, ya que consideran que en la que resultó ganadora Rosario Piedra, hubo irregularidades. Rosario Piedra, al ser resignada como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, explicó en entrevista que se ha planteado dejar la militancia en Morena, ya que las nuevas obligaciones la requerirán de tiempo completo. Información de los Estados La mañana de este viernes, un grupo de desconocidos armados quemaron un camión de pasajeros y dos tractocamiones en la carretera federal Acapulcos y Guatanejo, a la altura de Petatlán, Guerrero. Además, quemaron también un camión recolector de basura. Matan en Sonora a la historiadora Raquel Padilla. La Fiscalía General de Justicia de aquel estado investiga como feminicidio el caso. El presunto responsable ya está detenido. Otro motín ocurrió la noche de este jueves en el penal estatal ubicado en el poblado de Atlacholoya, municipio de Xochitlpec, en Morelos. Este motín es el tercero ocurrido en los 10 días recientes. El frente frío número 11 provocará lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca. Además, lluvias locales muy fuertes en Tabasco y Chiapas y lluvias fuertes en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Un sismo de magnitud 5.8 sacudió este viernes al noroeste de Irán y causó la muerte de al menos seis personas, dejando además unos 300 heridos, de acuerdo a reportes de medios estatales. Michael Bloomberg, el exalcalde multimillonario de Nueva York, está abriendo la puerta a poder participar como candidato demócrata en las elecciones de Estados Unidos 2020 para enfrentar a Donald Trump. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció una serie de medidas de control del orden público, además de citar a un Consejo de Seguridad Nacional para hacer frente a las protestas que se hacen sentir en varios puntos de aquel país. Además, envió al Congreso una ley anti saqueos y una ley anti encapuchados. Un hospital en Madrid diagnosticó con dengue a un hombre que no ha viajado nunca a las zonas de riesgo, pero su pareja había estado recientemente en Cuba y República Dominicana. Se dice que es el primer caso de dengue contraído por transmisión sexual registrado en Europa. Deportes Los xolos de Tijuana presentaron su nuevo uniforme, el cual servirá para promocionar la nueva película de Star Wars The Rise of Skywalker. Inició ayer la semana 10 de la temporada 100 de la NFL. Los Raiders de Oakland derrotaron 26 a 24 a los Chargers de Los Ángeles, que tuvieron un errático inicio de partido por parte de su coreback, Phillip Rivers. Y en más de fútbol americano, mañana sábado a las 11 de la mañana se juega en el Estadio Azul la final de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA. Águilas blancas y burros blancos del Politécnico se verán las caras por primera vez en la historia de una final de esta liga. Así que el Politécnico está de plácemes porque desde hace 30 años no se daba una final entre dos equipos del mismo instituto. Espectáculos Este jueves murió María Perego, creadora del ratón Topoyillo que en México hiciera famoso el actor Raúl Astor. La noche de este jueves, el cantante español Alejandro Sanz dio un gran concierto en el Foro Sol ante 40.000 personas, en el que tuvo como invitadas a Pati Cantú, Jimena Zariñana y Mon Laferte. Rafael Heredia, abogado de Luis Miguel, dijo que está por solucionarse el problema legal que tiene con Araceli Arámbula por la manutención de sus hijos Miguel y Daniel. Los actores Chris Evans, Elijah Wood, así como Julianne y Mary, no están de acuerdo en que se reviva a James Dean para una película. Dicen que la productora no entiende lo que es ser actor y que sería una falta de respeto, y que esto no debería ocurrir. Gracias por acompañarnos al resumen de noticias de Radio Resultados. Le informó Luis Ángel Marín, la edición a cargo de Luis Morán. Le invitamos a darle clic a nuestra página web radiorresultados.com y buscarlos en todas las redes sociales como Radio Resultados. Pasa en un excelente fin de semana. La cadena de más compromiso. En todo el país. Radio Resultados.